Mediante el Acuerdo 534, el Consejo Nacional de Administración autorizó la implementación del tablero electrónico de edictos en el portal web del Poder Judicial para la publicación de edictos en materia civil de conformidad a la Ley 902, Código Procesal Civil de Nicaragua. Según la información, se creará una herramienta digital llamada Publicaciones Judiciales, dispuesta en el portal web del Poder Judicial, al que tendrá acceso cualquier buscador en internet donde se podrá incluir edicto, avisos legales, sentencias, carteles y cualquier otra publicación ordenada por las materias civil, mercantil, laboral, familia y penal. Agregan que se hace para garantizar las actuaciones procesales, tutelen los derechos de la población en general que pudieran verse afectados con procesos judiciales que requieran una publicación nacional. Ven la imperiosa necesidad de brindar respuesta de forma ordenada, accesible y segura. Para Noticias 12, Gabriela Solor.